Hola que tal, bienvenidos aquí a su canal de videojuegos, el día de hoy estamos aquí para hacer este desafío que está bastante complicado porque está cayendo muchísima, muchísima gente el cual nos dice consigue las reliquias hamburguesa en el templo y las ruinas en una misma partida el cual estamos muy cerca de lo del diario, donde tenemos que ir a esta parte y a esta parte del mapa que les recomiendo, caigan en un lugar apartado, por ejemplo yo ahorita estoy en esta casita me puede lutear, puedes lutear la parte del muelle, ok ahora, ya que tengas ahí algún vehículo, aquí tenemos alguno vamos a esperar a que la primer tormenta comience ¿para qué? para poder agarrar estos objetos dentro de tormenta ya que los usuarios se hayan eliminado y se hayan ido porque también en esta parte del medio hay una parte de ganchos para poder hacer otro desafío anterior entonces esta zona está plagada de usuarios, demasiados usuarios esto es para que la aseguren, para que en una partida les salga porque si caen aquí, caen acá o caen en medio cualquier usuario los va a eliminar muchos están campeando la zona para literalmente eliminarlos ya sea con construcción o sin construcción esto es bastante complicado yo ahorita tuve la suerte de encontrarme una grieta en esta casa así que en dado caso de que salga un imprevisto vas de un lugar a otro con la grieta lo más rápido posible así que vamos a irnos subiendo al cochecito y ahorita vamos a ir vamos a tratar de ir avanzando ya viene la tormenta así que posiblemente ya no haya tanta gente ustedes se pueden esperar inclusive hasta que la tormenta comience ahora sí que eso ya está en ustedes como gusten comenzar este desafío vale muchachos, así que nosotros vamos a tratar de ir yendo lo más rápido que podamos en esta parte así que vámonos tranquilito sin tanto problema les aviso que la gente apenas va saliendo de esta zona entonces sí está muy lleno de usuarios ok, vamos a la más lejos primero voy a dejar aquí el coche en esta parte váyanse con cuidado porque aún así hay gente se escuchan las pisadas todavía así que hay que irnos con cuidadito agarramos la hamburguesa y ya tenemos uno de dos vale, ahorita ya estamos en tormenta pues ahorita la gente ya se está espantando y se va a empezar a ir yo recojo mi vehículo y nos seguimos yendo, vale de hecho hay gente acá todavía en vehículos acá atrás se vio así que hay que tener cuidado con eso, vale vale, vámonos de este lado yo ya se me va a caer un poco la gas así que hay que tener ahí un poquito de cuidado y vamos si quieren ir marcando la zona para que no nos perdamos ya está acá adelantito estamos a 200 metros y vamos a apurarnos para llegar lo más rápido posible de hecho aquí miren precisamente tenemos hasta un botequín y todo así que me puedo llevar el botequín sin problema yo posiblemente el botequín sí me lo voy a echar pero antes que nada podemos agarrar la hamburguesita para terminar el desafío vamos a agarrarlo y ya nos vamos a echar el botequín si nosotros queremos, vale así que deja un vuelto like comparte el video con tus amigos y nos estaremos viendo en la siguiente adiós